Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más que tiene relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de esta casa rodante Volkner Performance S 2021 y como dice aquí el título la lujosa caravana que incluye un Bugatti Chiron en su interior, bueno, se trata de una de las casas rodantes más ostentosas del mundo que bien podría pasar por un hotel de 5 estrellas rodante y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la versión 2021 del Dusseldorf Caravan Salon ya se encuentra en marcha en Alemania precisamente la ciudad Dusseldorf y es el lugar donde Volkermobil, una compañía alemana especialista en casas rodantes de lujo hizo debutar su último modelo, al decir verdad, eso quería decir, se trata de una actualización eso quería decir, perdón, del Performance S que fue presentado en el año 2018 pero ahora está equipado de la forma más escandalosa, increíblemente lujosa posible eso sí, no todo el mundo va a poder pagar 6,5 millones de euros que piden por este yate rodante bueno, va a haber mucha gente que se lleve las manos a la cabeza cuando descubra la tarifa de esta lujosa casa rodante porque su precio es tan elevado como el de una mansión pero claro, los clientes de esta empresa ya están acostumbrados y es que Volkermobil lleva al negocio la conversión durante casi una década de modo que se ganó la reputación de ofrecer productos de primera calidad que desafían las expectativas en absolutamente cada sentido y si no, ¿qué autocaravana en el mundo viene con un Bugatti Chiron en el lateral? bueno, debido a que se dirige a un comprador bastante específico Volkner no fabrica ejemplares en serie en cambio, comienza con un diseño básico en un chasis de un camión Volvo con una potencia de 460 CV o un Mercedes-Benz que tiene como potencia 430 CV que cuesta 1,5 millones de euros y que luego se puede personalizar mucho más según los gustos y el presupuesto del mismísimo cliente como se dice, el Performance S de este año 2021 viene con el citado automóvil hiperdeportivo en el garage patentado por Volkner como sabemos, el coche en sí se representa con unos 3 millones del precio final y ayuda a este camper a arrebatar el título de la casa rodante más costosa del mundo el garage también ofrece espacio de almacenamiento para dos bicicletas eléctricas con neumáticos anchos y existe un compartimento separado para otras dos más esta plataforma hidráulica se puede usar como terraza para comer al aire libre cuando el vehículo no está allí o para guardar muebles de jardín cuando el clima dé un giro inesperado o bien puede utilizarse como un refugio personal porque posee aire acondicionado y calefacción aparte de ofrecer productos contra los elementos bueno, otras características destacadas poseen también un sistema de audio Barmester personalizado que fue creado específicamente para la autocaravana y cuyo precio habla por sí solo cuesta 300 mil euros algo así como 600 millones de pesos chilenos el interior es completamente lujoso aunque el diseño es el básico que posee una sala de estar con barra comedor en la parte frontal cocina completa y un baño un baño que posee una sala de espera una sala de espera que posee ducha de lluvia y techo estrellado así como un dormitorio en la parte posterior todo ello con unos materiales y acabados propios de un hotel de 5 estrellas y eso sí es un barco con y es un banco de batería de litio porque posee paneles solares en la azotea de 2000 watts un generador de 8 kilowatts y tanques de almacenamiento separados para agua dulce, gris y negra hacen que este vehículo sea la solución ideal para pasar un fin de semana de completa desconexión si a alguien le aburre nada como acercarse a la ruta y disfrutar de los 1500 caballos de fuerza del modelo Chiron y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao Gracias por ver el video.